Tengo que decirte, que antes que llegaras Ya todo estaba preparado para enamorarte Buscando te encontré, la fuente de la felicidad La escena que no quiero parar de vivir contigo Buscando te lo creer, tener lo que no puedo comprar Y por tu amor estoy vivo Cada día más vivo My Bahía Siento que a verte conocido no es casualidad Y ahora que a tu pelo no te voy a dar caer Sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Sígueme y te sigo Mami, pa' la rumba que nos vamos Dependiendo nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo Mami, pa' la rumba que nos vamos Bailando nos desquitamos De mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos De mal de amor que nos han causado Lo que se fue, no hace falta, falta Solo lo que, lo que se fue No hace falta, falta, más por eso Sígueme y te sigo, mami Para las rumbas que nos vamos Que no nos olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme y te sigo, mami Que para las rumbas que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Solo lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Me dijeron que no hay mal que por bien nos vengan Y no hay tiempo que nos detengas Véngate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está riquísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer No perdimos en el camino del placer 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 No perdimos en el camino del placer